Su familia ha sido su prioridad desde siempre. Jesús Ortiz, el padre de la reina Leticia Ortiz, es una figura que siempre ha despertado curiosidad, pero que, de manera deliberada, ha mantenido una vida enigmática y discreta. Aunque lleva el periodismo y la comunicación en la sangre, herencia de su madre, Menchu Álvarez del Valle, una icónica voz de la radio asturiana, y de su tía Marisol Álvarez del Valle, él optó por un perfil bajo desde que su hija se unió a la familia real española. A pesar de su destacada trayectoria profesional, tanto en medios como en el ámbito de la comunicación corporativa, la fama no ha sido su prioridad, y ha preferido mantenerse alejado de los reflectores. En 2003, cuando se anunció el compromiso de Leticia con el entonces príncipe Felipe, Jesús Ortiz fue catapultado al centro de la atención mediática. En su única intervención televisiva, en el programa Salsa Rosa, se mostró visiblemente emocionado, pero pronto comprendió que la vida de su hija había tomado un rumbo que exigía una distancia mediática de su parte. Desde ese momento, y probablemente tras una conversación con Leticia, decidió apartarse de los medios y no volvió a hacer declaraciones públicas sobre la vida privada de la reina o su familia. Su vida personal también ha sido objeto de especulaciones, especialmente tras su separación de Paloma Rocasolano en 1999 y su posterior matrimonio con la periodista Ana Togores en 2004, justo dos meses antes de la boda real de Leticia y Felipe. Una de las razones más profundas detrás de su enigmático estilo de vida es, sin duda, el impacto de las tragedias familiares que ha tenido que enfrentar. En 2007, la familia Ortiz Rocasolano sufrió la devastadora pérdida de Erika, la hermana menor de Leticia, lo que supuso un golpe emocional del que nunca se han recuperado del todo. Jesús Ortiz, destrozado por la muerte de su hija, fue un apoyo incondicional para Leticia, quien en ese momento estaba embarazada de seis meses de su segunda hija, la infanta Sofía. A pesar de este dolor, Jesús Ortiz ha seguido adelante, demostrando una fortaleza admirable y un ferreo compromiso con la privacidad familiar, sobre todo con la privacidad familiar.